Listen to yourself, Fido. Se volcó. Camión se rompe. Camión se rompe. Yo la gente, yo creo que ya todo el mundo sabe donde estamos. Estamos en San Carlos. Creo que el fondo se les hace bastante, eh, pues conocido. Y ahorita vamos a ir a pegar unas que hay que hacer. Pero primero vamos a ir a buscar donde comer, creo. Y así comienza el blog del día de hoy. Así que acompañanos a ver que sale. ¿Qué está haciendo? ¿Qué la van a hacer duro? Buah, esa es dura esa. La verdad, vos. Vos no la sabes. Y ahora va bailando, va, grabando. Comienza el blogging. Qué raro Randal se le olvidaron las mascarillas. La Tristan. ¿Qué va, macho? Cuéntenme. ¿Qué vamos a hacer estos días acá? Sí. Aventuras, aventuras. Siciando. Aventuras. Y más. Y la aventura. Sí, sí. Bueno, ahí estamos con Chiman. Y ahí está el anfitrión. Memo. Y ahí está. Sí. 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 Bien. ¿Por qué no? No. y punto hay que protegerse del coronavirus oh oh estuvo muy buena esa bajada si, la chimana anda re floja yo ya la probé estuvo muy buena esa bajada me gustó, me gustó de planes, mcdonald está hasta la miércoles de gente no sé, vemos el que conoce aquí así que no me voy a llevar a otro lado está hasta la caca de gente para mi que vemos un mentiroso porque está haciendo un calor como el Nibere para que nos patrocinen ahí tú güey, para que nos patrocine mira a ver, a ver como dice el dicho, panza llena llena cara como dices ahí ay no tómala ya, kick clip y nos vamos dale, dale hombre, rápido no 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 mi boli está demasiado débil eso chima ni sabe lo que está haciendo ve como está agarrando a la cámara por qué jajaja 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 a ver qué en Pan Carlos chete Este es el maestra Interamericano, yo me lo vi porque estoy oxidado yo. Me va a chivar, así que ¿sabes qué? ¡Virginal! ¿Qué es el virginal? 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 Eso es lo que es el virginal. Vamos a ir ahí, andar en cuadra. Entonces podemos subir juntos y subir y bajar los pescadores. Pero hay un virginal que viene para llegar a la terapia. Voy a ir bajando. Voy a ir por la bajadita que hay aquí. Los pongo en contexto. Nos vinimos en taxi hasta aquí, en otro lado. Y vamos a bajar una bajadita ahí rica. Así que este es solamente puro skate, bajaditas, skate, bajaditas. Así que espero les gusten estas otras tomas buenas que voy a hacer de puro skate. ¿Qué es el virgo? ¡Escénite! 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 Pela Aragón Obdónde la voz ¡Idiota! ¡Mai, idiota! ¡Casi me mato, mai! ¡Casi me mato por tu culpa! ¡Fuck that shit, my nigger! ¿Vieron eso, mai? Imagínense que me hubiera caído ¡Adiós, cámara, Rick Bryan, también! ¡Muy bien! ¡Flayo, no logré frenar! ¡Si me hubiera caído, me hubiera ido de pico y me hubiera matado! ¡Flayo, no logré frenar! ¡Bueno, dale, dale! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡son loca! No es difícil. Es que bajar esos manueles estaba rudo, man. Es que es como más rápido. ¿Qué, man? ¿Cómo va el día? Bien chulo. Bien pichinga, bien pichinga. Bien pichinga, me voy a vomitar. ¿Cómo va el día? Uy, uy, cae como voy. Bueno, gente aquí en la carretera pidiendo un Uber a ver si nos lleva a todos. O taxi, no sé. Estamos pulqueándola. Concluimos el vlog de hoy. Fue puro skate, pero yo creo que estuvo bueno. Estuvo bueno, la pulqueaba. Estuvo bueno. Sí. No, estuvo malo, Tristan. Estuvo buena, estuvo buena. Unas cuantas quejas de parte de Chiman, pero... Pero estuvo buena. ¿Y algo ahí que decir, macho? Nada. Dios, Tristan, ¿hay algo que decir? Cállanos un poco. Chau, gente. Esto se está buscando. Chau, tí. Chau, gente. Y ahora, en un pelo, se trata quita más. Sí, yo creo que sí est不能. Ganaje y se dice que sí estén. Quita, qué chacun. Quita, quita, que... Quita, quita, quita. Quita, quita, quita... Wow, quita... Quita, quita, quita... Gracias por ver el video.